Toda la información generada en este segundo día de la semana, el martes 6 de febrero, la encuentra en Telepaís. Acompáñenos a ver nuestros titulares. Afectados por inundaciones, el gobernador de Beni sobrevoló los barrios y las zonas de los alrededores. El desborde de los ríos ha cubierto los cultivos. La autoridad señala que pese a que el nivel de las crecidas ha descendido, aún se espera un cuarto golpe de agua. Sin plaza en un kinder, padres de familia del kinder ferroviario realizaron una protesta en las afueras de este establecimiento educativo, denunciando que alrededor de 100 niños no han podido ingresar. Autores continúan prófugos. Fueron emitidas órdenes de captura internacional en contra de las dos personas sospechosas de la muerte de Luis Fernández en Pertegui, fuera de un karaoke en diciembre pasado. Podrían ser declarados rebeldes. Protesta por despidos. Cerca de 145 guardias municipales fueron despedidos de sus fuentes laborales. Asimismo, indican que les adeudan el mes de enero y bonos de alimentación. Aseguran sentirse defraudados con las autoridades. Asesinatos sin esclarecer. Policía y fiscalía aún continúan en la búsqueda del sicario que victimó a Julio César Herrera. Se ha realizado allanamiento, sin embargo, aún no se logra su captura. Copa Libertadores. Por el partido de ida a los planteles de Oriente y Bilserman, entrenan en Sucre, ambos en el Estadio Patria. El encuentro es este jueves 8 de febrero.